amigos, así iniciamos las noticias a través de esta plataforma, repito, la información, bienvenidos a todos los que se están conectando con nosotros, a los que nos están dejando su respectivo like para esta transmisión, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, me permito saludar a algunos de los que están en vivo también, a los que nos están viendo en diferido también, en diferentes horarios, valga la redundancia, un fuerte abrazo, saludos a Juana Sandoval, saludos a Virginia Castillo, a Patayón Tazumal, saludos a Bertín Magaña también, a Ana Belén Aparicio, a Marta Earnes, también a Florida Emilia Vargas, saludos a Reina Hernández, a Doña Ana Belén, un fuerte abrazo a Reina Hernández también que por aquí está saludando, y a todos los que se van a ir conectando a esta emisión. Le comentaba, creo que tuvimos una desconexión en la señal, le comentaba en la primera noticia que el Ministerio de Salud, estimados amigos, ha levantado el cerco en Chalchuapa. Esta es la primera noticia con la que hemos empezado esta emisión, ha levantado el cerco sanitario, esto porque se dieron cuenta que la muestra global que tomaron ya actualizada de las mil pruebas, pues arrojaron de que la situación no era tan complicada y en en Chalchuapa, en Chalchuapa, y decidieron, decidieron levantar el cerco sanitario con las autoridades del Ministerio de Salud y el Ministro de Salud. Como segunda noticia, le cuento también que el BID va a brindar un importante donativo a El Salvador para reducir, estimados amigos, el impacto del COVID-19 en la población estudiantil. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha anunciado que otorgarán a El Salvador un importante donativo para reducir el impacto del COVID-19 en la población estudiantil. Asimismo, informó que El Salvador y Honduras han sido también seleccionados para recibir el apoyo durante veinticuatro meses para la compra de insumos médicos que permitan a los estudiantes regresar a sus centros educativos en todas las medidas sanitarias, o sea, cumpliendo con todas las medidas. El apoyo del BID a El Salvador también va enfocado en reducir la deserción estudiantil, la cual podría darse tras la pandemia del COVID-19. Estas acciones son ejecutadas dentro del plan Escuelas Seguras que realiza el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud. Estimados amigos, así que son buenas noticias las que nosotros estamos viendo en nuestro país hasta este momento. Le cuento también en más noticias que el Ministerio de Salud ha recibido un gran donativo de parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ha recibido un donativo de doce ambulancias, óigamelo bien, para el Hospital El Salvador en la lucha en contra del COVID-19. La directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Mónica Ayala, presidió esta tarde un evento en el cual la institución que dirige hizo un valioso donativo, pero valioso donativo, doce ambulancias al Ministerio de Salud en el marco de cooperación en lucha en contra del COVID-19. Las ambulancias que este día son entregadas al Hospital El Salvador van a permitir al personal de salud brindar una mejor atención y traslado de pacientes a este nosocomio especializado en la atención de la pandemia, de las doce ambulancias donadas, diez son tipo UCI, mientras que las otras son de servicio básico. La entrega fue realizada por el titular de Liz y recibida por el Ministerio de Salud Francisco Alavi. En el evento pues hubo, verdad, aplausos también al Ministerio de Salud por la lucha que han estado llevando en contra de la pandemia. Estimados amigos, aparte de todo ello también, el Seguro Social pues se llevó los aplausos por el donativo de estas doce ambulancias que usted tiene allí en pantalla, que está pudiendo observar, verdad. Es increíble. Vea usted por dentro de estas ambulancias que ha hecho el donativo, el Ministerio, bueno, el Seguro Social, correcto, ha hecho este donativo al Ministerio de Salud. Diez de estas ambulancias son tipo UCI, estimados amigos, con todos los protocolos, con todos los insumos necesarios para enfrentar esta enfermedad y las otras dos son de uso básico para el mismo funcionamiento de el hospital también. La información a través de esta plataforma llamada de un solo amigos, les invito a que ustedes se puedan suscribir a estas noticias que nos regalen su respectivo like, pero vamos, suscríbase, apoye a las noticias a través de esta plataforma, nos encanta verle, nos encanta escucharle y queremos siempre poderles servir, poderles ayudar a cada uno de ustedes. Así que vayan y suscríbanse, apóyennos de esa manera tan directa. Estimados amigos, esto es de un solo noticias. El diputado Cristina Cornejo incluso acusó al gobierno que era un nuevo caso de corrupción del gobierno. Yo dije, bueno, voy a responder porque es tú. Y de repente el diputado Rodolfo Parker en la comisión especial dice, vamos a pedirle información al FBI, que se cree. De verdad él piensa que él le va a ordenar al FBI. Mentirosos, desenmasquerados, oye verdugo, vemos a nuestro país de la tiranía. Quien miente roba, ¿no? Y quien roba, ya lo he escuchado en algún lado. Muchos afuera al encontrarme me preguntan con un tono angustiado y una mirada disgusta. Oye, ¿por qué política en tu letra? Yo le sonrío y miro compartiendo mi respuesta. Puede que el mundo ante la fama de sus vueltas y que las multitudes salgan corriendo a sus puertas. Pero lo mío es una misión encubierta. Hablándole ese 3% tal vez se despierta. La mayoría sigue expresándose en sus cuentas. El internet y un pueblo molesto te ha puesto doles. Parece a los vegestorios que con torcidas jetas siguen pensando que todos nosotros somos troles. Les parece poco una interpelación a uno de los actuales pilares de la nación. Por favor, a otro perro con ese hueso. Hablemos de los que en verdad merecen estar presos. ¿Qué pasó? Ya llegó. La verdadera comisión del pueblo contra diputados. Maltenidos y arrastrados, desquiciados. Eres el más buscado. ¿Qué pasó? Ya llegó. La verdadera comisión del pueblo contra diputados. Maltenidos y arrastrados, desquiciados. El pueblo está cansado. La venganza será fría. Tengo una pregunta. Devuélvanlo robado. Dime, ¿aceptarías? El fuero parlamentario se protegen entre ellos con firma y con sellos. Eres en un calvario. Dime por qué insiste en regresar al poder. Dime por qué quiere volver a correr. Obvio que el huesito no quiere perder. Semejante desquiciado nos quiere morder. Usted no quiere al pueblo, ¿verdad? No. Solo lo que busca es dinero, verdad. Mucha pena ajena, nos miran en el mundo. Are MLL es un partido moribundo. Sus días están contados, corriendo el país. Quizás seremos trones, pero conduí. Ya vienen las campañas, pero el pueblo trae corvo. Cuidado, diputado, será que un brazo le hace estorbo. ¿Qué pasó? Ya llegó. La verdadera comisión del pueblo contra diputados. Maltenidos y arrastrados, desquiciados. Eres el más buscado. Sí. Gracias, señores. ¿Qué pasó? Ya llegó. La verdadera comisión del pueblo contra diputados. Maltenidos y arrastrados, desquiciados. El pueblo está cansado. Sí. Estoy con el miedo ya nunca jamás. Con besos en la mejilla como el mismo Judas. Mire, diputado, sea coherente. Ya no nos engañan los mismos de siempre. Quedas y sentido y promesas vacías. Mi gente inteligente y contando hasta los días. Gracias que el pueblo finalmente despertó. Se ha agradecido al presidente este lugar. Bueno, y le cuento entre otras noticias estimados amigos, el embajador Ronald Johnson en nuestro país, acá en El Salvador, pues ha dado algunas palabras, ha dado algunas palabras para el pueblo salvadoreño y ha dicho, óigamelo bien lo que dice el propio embajador, somos el socio confiable de El Salvador y estamos juntos en contra de el COVID-19. El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, afirmó que Estados Unidos es el socio confiable de El Salvador. En ese sentido es que trabajan juntos en la lucha en contra de también la situación de la pandemia. Desde la llamada del presidente Donald Trump y el presidente Nayib Bukele en abril nos comprometimos a apoyarlos en contra del COVID-19. ¿Por qué? Pues porque somos el socio confiable de El Salvador. Estamos juntos en esto y nos alegra que nuestro pueblo aporte para salvar vidas salvadoreñas, afirmó el diplomático estadounidense. Las palabras del embajador Johnson se dan luego de que Estados Unidos enviara pues otro gran cargamento, otro gran cargamento de ventiladores mecánicos del cual voy a hablarles en estos momentos. O sea, estimados amigos, las buenas noticias en nuestro país no se detienen hasta este momento. El embajador Ronald Johnson ha dicho, El Salvador es nuestro socio confiable. No le hagan caso a lo que digan otros diputados que quieran decir de que El Salvador se ha parado mal ante Estados Unidos. Eso es mentira. El Salvador ahorita está en sus mejores relaciones con el país norteamericano. Tanto es las buenas relaciones que tienen que Estados Unidos ha complementado el donativo de ventiladores mecánicos para nuestro país. Estimados amigos, imagínense que solamente Estados Unidos donó 3,488, 3,487 ventiladores mecánicos. Esta semana el gobierno de Estados Unidos hizo la última entrega de ventiladores mecánicos para El Salvador, con los cuales se complementan los 3,487 que la administración del presidente Donald Trump prometió al mandatario salvadoreño Nayib Bukele. América cumple sus promesas. El envío de esta semana de ventiladores que salvan vidas a El Salvador completa el 100% de los ventiladores. Son ya 3,487 ventiladores mecánicos que prometió el presidente Donald Trump a los países de América Latina y el Caribe para combatir la pandemia. El Salvador ya tiene los suyos, dijo el funcionario. La reacción del presidente Nayib Bukele no se hizo esperar a través de su cuenta de Twitter. Agradeció al gobierno estadounidense el apoyo mediante el donativo de esos ventiladores y manifestó que esos ventiladores están salvando la vida de muchos salvadoreños. También agradeció al presidente Donald Trump por el apoyo que está brindando a este país. Un apoyo directo para el pueblo salvadoreño. Así que nosotros también les decimos aplausos para el pueblo estadounidense. Aplausos para esa gente que está ayudando a este país. Bravo, estimados amigos. Increíble, increíble que puedan estar ayudando a El Salvador. Bueno, le cuento entre más noticias que el gobierno está entregando hoy alimentos a 500 vendedores. Esto no se lo esperaba a usted. 500 vendedores de alimentos de sorbetes y minutas en San Salvador han sido beneficiados por el gobierno del presidente de la república. ¿Cuándo habíamos tenido un gobierno que pensara que pensara en los sorbeteros? Imagínese usted o en la gente que lleva alimento a sus familias a través de los deliciosos sabores de las paletas y sorbetes. El gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Gobernación y Mario Durán entregó este viernes este viernes paquetes de alimentos a 500 vendedores de sorbetes y minutas de San Salvador. No nos dejen de acompañar trabajando juntos porque saldremos adelante, le dijo el ministro, mientras los comerciantes recibían con alegría sus paquetes. Estas acciones se desarrollan en el marco de la crisis económica que está viviendo y afectando a miles de familias salvadoreñas. Pero el gobierno está buscando llevar una sonrisa a cada uno de ellos y aparte de llevar una sonrisa, pues está buscando que estos estos alimentos lleguen directamente a las familias más necesitadas. Y una de esas familias más necesitadas es la gente de los sorbetes. Ahí los ve usted en pantalla. Véalos ahí recibiendo todas sus cajas del gobierno de la república. Este gremio que pues muy pocas veces, si no es que ninguna vez había sido tomado en cuenta para nada. Estimados amigos, hoy el gobierno del presidente Nayib Bukele los toma en cuenta y les dice, señores, ustedes también son importantes en nuestro país. Aquí tienen una caja, aquí tienen una caja del gobierno de la república. Vayan, llévenselas a su familia, lleven el sustento de alimento a sus hogares. Es excelente, excelente gestión la del gobierno de la república del presidente Nayib Bukele. Cuando nadie se preocupaba por el pueblo, cuando nadie daba nada por esta gente, vino el presidente e invirtió en nuestro pueblo salvadoreño, en nuestra gente más humilde. Eso es increíble. Estimados amigos, si usted es primera vez que viene por acá, le invito a que se pueda suscribir. Por favor, suscríbase, apóyennos en nuestras emisiones. Es importante que usted comparta nuestro video, que no se le olvide compartir. Denle click al botoncito de compartir. De esa manera, mucho más salvadoreños se van a dar cuenta de las cosas que está haciendo bien el presidente de la república. Vaya y suscríbase. Estimados amigos, ayúdenos. Apóyennos a que estas emisiones continúen adelante. Es lo que queremos hacer para todos ustedes. Le cuento también que el Ministerio de Vivienda está entregando escritura de propiedad a más de mil, perdón, a más de 100 familias de la finca La Bretaña. Ok, excelente. El gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, hizo una entrega este viernes de escritura de propiedad a 104 familias que residen en una finca en el municipio de San Martín, quienes a partir de hoy gozan de la seguridad jurídica de que sus casas y sus terrenos nadie se los va a poder quitar. Yo sé que el tener una vivienda propia es de gran importancia, que ese pedazo de tierra que ya es suyo les permitirá dormir tranquilos. Iniciar una vida más y volver a comenzar sin temores, expresó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, a cada familia beneficiada, estimados amigos. Desde el primero de junio del 2009 hasta la fecha, del 2019, perdón, hasta la fecha, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha beneficiado a un total de 3 mil familias con la entrega de escrituras por un monto que supera los 1,2 millones de dólares. O sea, el Ministerio de Vivienda ha estado directamente entregando ayuda al pueblo salvadoreño. Más de 3 mil escrituras hasta este momento se han formalizado en manos del Ministerio de Vivienda y de la ministra de Vivienda, Michelle Sol. Otra excelente noticia para nuestro país. Amigos, coméntenme qué opinan ustedes de las noticias a través de esta plataforma. Déjenme su comentario en la parte de aquí abajo de este video y también suscríbase a estas emisiones, apóyennos con su respectivo like y participe a través del chat. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas bendiciones. Si Dios así lo permite, nos vamos a escuchar y a ver dentro de aproximadamente dos horas en otro video más de de un solo. Le invito a que pueda estar pendiente siempre de nuestro contenido, porque nuestro contenido es creado para todos ustedes con todo el mayor corazón que nosotros podemos dar. De verdad, gracias por esa ayuda, por el apoyo que siempre nos están brindando calurosamente a estas emisiones. Que Dios los bendiga. Espero que las noticias le hayan servido y que usted ahora sepa más de su país, El Salvador. Ahora nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición. Déjenme su like y suscríbase. Bendiciones. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. De un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De un solo noticias, dale like y suscríbete. De un solo noticias, dale like y suscríbete. De un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando. Y la humanidad es parte de los sucesos.